En nuestra anterior emisión habíamos informado sobre los daños estructurales que había sufrido el Colegio Dumbo debido a una obra que se estaba realizando en un predio vecino. Frente a esta situación, la obra tuvo que ser sellada y el Comité de Riesgos junto al encargado de esta obra llegaron a un acuerdo de responder por todas las afectaciones. Primero tapar de las aguas la mayor cantidad de terreno posible, pues para que las aguas no sigan trayendo el barranco. Por eso acontece que tenemos una sedición de tierra por una filtración de agua interna que hay, el barranco se va a seguir viniendo hasta que se haga la respectiva construcción del muro de contención. Lo que estamos haciendo en este momento en obras es sellando la parte de los niños para que los niños no tengan ningún ingreso a la parte riesgosa de la obra. Ayer se hizo un comité de riesgo y se evidenció que el colegio todavía puede prestar el servicio porque más del 95% del colegio está en perfectas condiciones. Lo que se afectó, como pueden ver acá, es el área del kiosco y la enfermería. Estamos esperando literalmente a los ingenieros del IFBF a nivel nacional para que en parte de lo que se está realizando y acepten obras para hacer un acta de compromiso con el bienestar familiar para poder iniciar obras en el predio aleal. Pero las afectaciones no solo las ha sufrido el colegio, otros residentes de esta obra también han notado en sus hogares grietas en sus paredes. Desde el principio nos dimos cuenta que estaba, porque se empezaron a hacer fisuras, vimos que la cuestión estaba totalmente antitécnica. Hablamos con él, le advertimos y dijo que no, que eso no había ningún problema. Cada vez las grietas se hacían más grandes, metieron dinamita, entonces cada vez se puso más grave el problema. Yo inclusive les avisé a las señoras del Dumbo, porque de acá veíamos que estaban socavando hacia el lado de allá. Ellos hablaron con el ingeniero, él les dijo que no había ningún riesgo. Como ustedes pueden ver, era completamente falso. El riesgo sí existía. Con uno de los vecinos de esta obra se llegó a un buen acuerdo. Con otro, se llegó a un canon de arrendamiento por el valor de 500 mil pesos por mes transcurrido de esta obra. Hicimos una conciliación que él nos iba a sacar un apartamento para nosotros trasladarnos. Él luego dijo que no tenía tiempo, que nosotros lo hiciéramos. Y nos dio 500 mil pesos por el primer mes. Y de esto ya para tres meses no volvió a dar absolutamente nada. Al señor se le canceló el primer mes. Se evidenció que el señor no salió de su casa durante el primer mes de arriendo. Por ende, tomé como decisión no seguir pagando el arriendo, porque así que acontece que estaba pagando algo donde ellos no lo estaban utilizando. Y se quedan viviendo ahí. El asunto es que, de hecho, tenemos que venir aquí a la casa. Nosotros, 15 días en Bogotá, en Bucaramanga, venimos acá. Porque aquí tenemos todas las cosas. Este es como el centro. Yo trabajo con energía solar y entonces tengo muchos equipos acá. Yo no puedo para dónde me los llevo. Las afectaciones de la vivienda, como lo evidenció Planeación, como lo evidenció Ingenieros al respecto, hay un agrietamiento en una de las paredes y hay un desplazamiento de baldosa, no mayor a dos centímetros. En todo el caso se puede arreglar haciéndole su respectivo arreglo con su estructura muy bien y se le hizo un muro de protección, de contención, que en este momento ya no hay riesgo para la casa. Lo único es arreglar literalmente las afectaciones. Si él no reconoce lo que pactamos en la inspección de policía, que fue que nos reconoce a 500 mil pesos mensuales por el tiempo que durara la afectación y luego se comprometió a arreglar, reparar todos los daños acá, que veo que la cuestión es complicada. Si él no cumple con lo pactado, entonces habrá que acudir a los estrados judiciales. Siempre he puesto la cara, si las afectaciones hay todo el empeño y toda la voluntad de arreglarlas. Son cosas fortuitas que ningún constructor quiere, no es que uno con cualquier persona con dos dedos de frente sabe que le va a coger la casa al vecino y se la va a destrozar, no. No podemos dejar abandonada la casa porque se acaba de caer y tenemos además muchas cosas aquí. Por ello nosotros pagamos una ama de llaves aquí que viene dos veces a la semana a arreglar y a fijarse cómo está todo. Así que como podemos ver abajo, son casas que están pegadas hace 70 años, que al quitarle un muro pegado, pues van a haber afectaciones. Tú como puedes ver la construcción del señor Monroy en este momento, la familia Monroy, es una pared que literalmente fue hecha hace más de 80 años, donde el cemento que se usa, donde el bloque que se usa, ya por el uso, por las cuestiones climáticas, por muchos factores, se debilita. Entonces al quitarle una estructura que está al pie durante tanto tiempo, van a haber afectaciones, grietas, etc. Por otra parte, el encargado de esta obra acepta que fue un error haber iniciado un trabajo sin las respectivas licencias de construcción emitidas por la Secretaría de Planeación Municipal. Eso ya tengo que esperar la decisión de planeación, literalmente la sanción de planeación. Como todo en esto, todavía hay que poner la cara frente a los problemas y frente a los errores. Sí, asumo el error que compensé la obra sin licencia, pero pues el correspondiente sanción la sabré por medio de planeación. Gracias. Gracias.